¿Sabían que el sector textil es uno de los más contaminantes del planeta? Sensibles con este tema, en esta empresa aragonesa confeccionan moda respetuosa con el medioambiente, ya que es vegana, de kilómetro cero y artesana. Va todo muy ligado a lo que era nuestra filosofía de vida, respeto por el medioambiente, respeto por los animales y respeto por las personas. Todos los tejidos que nosotros compramos son tejidos con certificado GOTS, uno de los más importantes a nivel europeo, y proceden de Europa. Luego, el tema de comercio justo, el tema de trabajadores, nosotros lo hacemos todo de forma local aquí en Zaragoza, tanto diseño como patronaje, como escalado, como confección, está hecho todo aquí en Zaragoza. Los tejidos ecológicos que nosotros utilizamos, sobre todo es algodón orgánico. Un algodón que se cultiva y crece en campos libres de pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos sintéticos. Son tejidos que son mucho más agradables, más suaves, son hipoalergénicos. Trabajamos todo el proceso a mano, el diseño es a mano, el escalado es a mano, el patronaje es a mano. Consideramos que sí que el Isamuresan es una marca artesanal, de moda sostenible, artesanal, de comercio local, de kilómetro cero. Otro de sus puntos fuertes es el reciclaje. En este taller todo se aprovecha y donde otros ven retales inservibles, ellos ven colecciones exclusivas. Guardamos todos los retales que van sobrando del corte y una vez al año hacemos una edición limitada de lo que nosotros llamamos Zero Waste, que es una colección con los retales. Al ser todo artesanal hacemos muy poquitas prendas por modelo, que también son prendas muy exclusivas, minimalistas y atemporales. Lo que buscamos también es no seguir modas y que, aparte de que por la calidad te pueda durar mucho tiempo, que tú por moda también lo puedas llevar año tras año.